Me gustan los ojos grandes y tú los tienes pequeños Me gustan los ojos verdes y tú los tienes muy negros Me gusta la gente alegre y tú sabes reír Y siento como tú eres, enamorado de ti A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan cuando vienes junto a mí A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importan los motivos, yo te quiero porque sí A pesar de todo, cuando te mire, a pesar de todo yo me enamoré Y no me importa lo que digan cuando vienes junto a mí No me importan los motivos, yo te quiero porque sí A pesar de todo, cuando te mire, a pesar de todo yo me enamoré A pesar de todo, cuando te mire, a pesar de todo A pesar de todo, cuando te mire, a pesar de todo yo me enamoré A pesar de todo, cuando te mire, a pesar de todo yo me enamoré A pesar de todo, cuando te mire, a pesar de todo yo me enamoré A pergunt剛才 sea un segundo A pesar de todo, cuando te mire, a pesar de todo yo me enamoré A pesar de todo, cuando te mire, a pesar de todo yo me enamoré Gracias.